Wilson es Wilson Nada, ya que está en ese bando de raro, eso va a ver bien Está muy rojo ahorita Ya enseñé bien, ¿no, muchacho? Oh, si no quieres hacer nada de hoya ¿Tienes que cambiar los papeles? No Ok He thinks yours is better, so Yeah, it's way better Así no se borra Oh, boy, aquí vamos El año pasado a esta hora estábamos llenísimos ya Bien Gente por todos lados No se podía caminar en el piso Comenzaron a volar Comenzamos a volar Sí Me convirtió en esa cosa de ahí y andaba por arriba No se puede caminar en esta cosa de ahí ¿Qué es lo que me haundí? No se puede caminar en el piso A la vez en la vez en la vez en la vez diecantan a volar Están pagando Aquí la vez en 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 la vez Wilson Chacon No olvides de colocar el pedal Pero lo trajiste Si, está aquí Por lo menos No olvides de colocar el pedal No olvides de colocar el pedal No olvides de colocar el pedal No? No, no se me hagan No, he said it wouldn't look right So, he suggested on the… Ok. Ya. Beautiful. It does look nice. Beautiful. And doing a good job. Ya. You're a good tattoo artist. Mucho good. Little hurt, right? Little sting, yeah. Yeah. Thank you. Gracias. Gracias.